¿Por qué las personas se ponen RIP y después son hombres? Seguramente han visto a muchísimos jugadores que se ponen este apodo Así es compañeros, en el día de hoy les voy a explicar los beneficios que tienen de ser RIP y de ser RED El día de ayer estaba mirando los beneficios y los requerimientos para que seas de la familia RIP Indra Pero este video a Chiore lo subió como hace 4 días, 5 días o algo por ahí La cuestión es que el día de ayer subió otro bando, o sea que ya no iba a ser solamente RIP O sea también que se ha unido el equipo RED Les pongo un poco en contexto, ok Los dos creadores que hay en Blockstreet, o sea MyGame43 o algo así creo que se llama Ese man es uno de los creadores de Blockstreet, recuerden que hay dos creadores en Blockstreet, ok El otro creador pues vendría a ser el capo de Indra Si no me equivoco estamos hablando de este man que se llama MyGame43 o algo así La cuestión es compañeros que los dos creadores se han puesto de acuerdo y pues han creado sus dos bandos Para que la comunidad de Blockstreet ya sea hispanohablantes, ya sean ingleses o el idioma que sea Se unan a cualquiera de esos dos bandos Ayer me estaban preguntando Anthony por qué te cambiaste el nombre a RepNotCut Ahorita les voy a explicar el por qué Como les repito hasta el día de ayer solamente había un bando que solamente era RIP y el nombre que tú quieras poner, ok Pero hoy día como a las 12 de la noche por ahí subieron el video que se unía el otro bando que es RED O sea hay dos crews, ok, RIP y RED La comunidad va a decidir a qué crew decide unirse, si a la RIP Family o a la RED Gang Y tú te estarás preguntando, Ser, ¿yo qué gano con unirme a esas dos bandos? La cuestión es que para las personas que se unan a cualquiera de esos dos bandos van a tener un título exclusivo Así es Un título exclusivo legendario solamente en BlogStreet para las personas que se unan También les van a dar recompensas de dinero y fragmentos por lo que tengo entendido Pero hasta ahorita no han dicho qué cantidad de fragmentos y qué cantidad de dinero te van a dar por unirte Y por conseguir ese título legendario Solamente lo que sé es que te van a obsequiar con algún premio Recuerden amigos que los títulos van a estar disponibles desde la próxima actualización Así es, cuando saquen la actualización de la Dog Awakening Supuestamente van a poner los títulos también en ese entonces, ok Así que por ahora no está disponible Pero por ahora pueden hacer los requisitos que se requieren para poder conseguir los títulos legendarios Como les acabo de explicar Ok, acá les voy a hacer una demostración de cómo va a aparecer Aquí por ejemplo sale Reef Family, ok Pues el otro bando sería Red Legion Bueno, vamos con los requisitos para ser parte de cualquiera de estos dos bandos, ok Los grupos los estaré poniendo aquí en la descripción de este video La cuestión es que si tú quieres ser de la familia Reef, ok Si quieres ser de la Family Reef, tienes que ponerte el nombre O sea, el Display Name te lo tienes que cambiar Y si tú quieres ser de la familia o de la Legion Red, de la Red Gang Te tienes que poner Red, guión y después tu nombre Vamos a hacer una demostración, ok Nos vamos en la parte de Settings, o sea, en Ajustes Luego nos venimos en la parte donde dice Display Name, ok Esto yo me lo había cambiado ayer, así que no me lo puedo cambiar después de 7 días Ustedes acá van a poner cualquiera de los dos bandos que quieran formar parte, ok No es con mayúscula gente, escríbanlo igual que yo, ok Si quieres ser de la familia de la Gang Reef, pues te pones Reef y no sé tu nombre, ¿no? Pepito, re Pepito, listo Si tú quieres ser de la Legion Red, pues te pones Red Juanito, listo Así totalmente son los requisitos para que te consigas ese título exclusivo que están regalando los creadores Una vez que tú has puesto el Display Name que tú quieres, le das a Save y automáticamente se te cambia el nombre Pero como repito, yo me lo he cambiado ayer y no puedo cambiármelo durante 7 días La otra cuestión, como les repito, para cambiarte el nick y ser parte de la Reef Family Tienes que unirte al grupo, así es, te unes al grupo, luego te cambias el nombre y listo Ya estás participando Digo, hiciste los requisitos para que consigas el título exclusivo, ok Igual, de la misma manera con la Red Legion Tienes que unirte al grupo y cambiarte el nombre, como te acabo de explicar Y eso no es todo amigos, hace algunos días, pues de que yo me había unido a la Reef Family Había un juego solamente exclusivo para la Reef Family Y así es, un juego que ya no está disponible Solamente estaba disponible unos 2, 3 días desde que sacaron el video de Achiore, ok Desde que sacaron este video, esto estaba disponible y literal, era un juego totalmente exclusivo para la Reef Family Y como pueden ver acá, este juego es creado por la Reef Family O sea, por Reef Indra Y pues la verdad, iba a ser piola probarlo O sea, yo lo probé, pero lamentablemente no lo pude grabar No sé qué me pasó ahí Les pongo un poco en contexto Este video he sacado de un YouTuber, ok Que él lo subió de habla inglesa Este juego es totalmente lo mismo que era en Block Street Nada más que más táctico, ya Ahí podías matar a tus oponentes con armas Literal, te daban armas y podías matar a tus oponentes Podías farmear Era literal un Block Street V2 pero con armas, ok También si tú tenías el Game Pass de la Yoru Pues ahí también te aparecía el Game Pass de la Yoru Y nada, nada, el juego era repotente Gente, era repotente Pero hay veces que pues lo activan el juego para poder probarlo Y hay otras veces que no Y pues lamentablemente hasta ahorita creo que es desde el día de ayer Que lo han cerrado y pues no sé si lo van a volver a abrir Pero bueno compañeros, ese era un juego que yo quería mostrarles aquí Para enseñarles a todos ustedes que eso era totalmente exclusivo Ese juego para las personas que se unían a la Reef Family Y creo que como así también Reef Indra ha creado su juego De Hangout porque es un juego de Hangout O sea para pasarlo de chill y cosas así Creo que Red, o sea My Game 43 Quizás haga también un minijuego de Hangout de Block Street No lo sé Si lo saqué igual los estaré avisando Porque recuerden que ese juego solamente se podían unir las personas Que eran de la Reef Family, ok Solamente era un juego exclusivo para todas esas personas En conclusión amigos, ustedes van a tener que decidir Para qué bando decían irse Si ser Reef o si ser Red, ok Déganme acá abajo en los comentarios Por qué serías Reef y por qué serías Red La cuestión es que para los dos bandos te van a dar un título exclusivo Así es, un título secreto que nadie lo va a tener en Block Street A menos que hagas los requisitos, ok Bueno compañeros, yo creo que me voy a quedar en Reef Family O no lo sé, quizás después me cambie a Red No lo sé la verdad Pero bueno, ya saben, no olviden dejar su like Suscríbanse si son nuevos para poder llegar a la meta de 100.000 suscriptores Que pues ya no falta casi nada Así que suscríbanse Y sin nada más que decir, pues yo me despido Y nos estaríamos viendo en un próximo video Goodbye Bye